Cuando era niña mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que sea arquitecto doctor O en Morelos se hagas el muestrador Dime que digo que no Mi cuerpo digo que no Mi sacra digo que no Que aquí me tiene payaseando El Rock and Roll Bueno primero que nada permítame presentarme Mi nombre es Peluso Peluso Lola Yo sé que no lo creen las amigas No lo creen las muchachas Es más no lo creen las señoras Y es normal Porque se quedan afiliados por diciendo Así estuviera mi viejo Pero que podemos hacer A alguna les toca buen mozo A otra les toca el pellejo Pero eso no vamos a hablar de eso Si no vamos a hablar de todos estos Morelos En Chile, Cuernavaca La ciudad de la eterna balacera Así le decimos ahora Como ha cambiado Morelos Antes era bien bonito para mi Presumir a la banda chilanga Que ya me había venido a vivir a Morelos Claro pero si no de sus parques, sus plazas, sus playas Aquí no hay playas Pero está chingón de todos modos Pero eso no es todo No solamente presumo que vivo en Morelos Sino también que sobrevivo en Morelos Por eso Que parte de la hermana república de las transes Y de esto Para todos ustedes carmanes guayaberos Que bueno de hecho todos somos guayaberos No importa si nacen en Chilangolandia Coahuila, Sonora o Chihuahua A todos nos hacen arriba del guayabo A poco no Así que como se gusta el respeto De parte de la hermana república Les va a hacer el nuevo Eso que dice Santiboteo, Santiboteo Libera yo ser otro tiroteo Santiboteo, Santiboteo Espera y no les toque el levantón Santa Catalina, Santa Catalina A ver si ganan los de la Marina Y papá prende la lavadora Y este es Peluso Lora San Fernando, San Fernando Y ver a los de amanecer colgando San Melquiades, San Melquiades Ya cambian las autoridades San Fermín, San Fermín Espero después de que no amanezca tirado en el polvorín San Juan Letrán, San Juan Letrán Que rollo en Armando Torelos La Barbie Y los cartales Se vendrán Santa Petra, Santa Petra Esperamos que mi compa el camarógrafo El gato madre Porque es mamá Toda la raza presente que esté viendo este video No salgamos mañana en el extra Y que viva el rock and roll Abuelita, soy tu nieto Tu mamá es amor No, pero espérate, espérate Ahí está de frente Pero no gusta Hacia allá Esos pinches bolitas son la onda, güey Ella existió No mames, reiníselo No mames Reiníselo Él es un poema que el poeta nunca escribió Baila que brindan los dos En sus almas parada Revirá a esta triste canción de hoy A esta triste canción de hoy No era niño No era niño No te va, me digo ¿Qué estás sentiendo? No sabes, mi amor En las noches de luna llena Hacen el amor Es el signo de grabar No sé lo que Unieron sus almas Para dar de vida A esta triste canción de hoy Ya les cayó la voladora Ya llegó el peluso, lora No era niño, mi jefa Ya es mi papa, ya es mi papa Ya es mi papa, ya es mi papa Ya es mi papa, ya es mi papa No era niño, mi jefa Ya es mi papa, ya es mi papa Ahora sí Ya está llora Por ahora Porque ya llegó el peluso, lora Yo era niño mujer, mami dijo, quiero sentir tan curiosa de mí Quiero que sea mi tectodontor, oye por él o sea la secuestrador Mi gente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que quiero Dime que me vaya haciendo en el búteco Bueno primero que nada permítame visitarme, no lo estoy, señora Yo sé que no lo creen las amigas, no lo creen las muchachas, es más, no lo creen las señoras Y el doctor, ¿qué se me quedó? Así es tú, mi herano y viejo ¿Qué podemos hacer? A algunas les toca buen oso, a otras les tocan petejos Pero no vamos a hablar, si no vamos a hablar de tuyo estado Morelos, vencí de nuestro gran de la eterna balazada ¿Cómo ha cambiado, Morelos? Hay que ser aquí bonito para mí, resumirle a la banda chilacá Que ya estaba viviendo, Morelos, ya lo presentó en sus parques, sus plazas, sus playas ¿Qué, no hay playas? Que me cayó la chica, ¿eh? ¡Pero te estoy cingando de todos modos! ¡Pero te estoy cingando de todos modos! No solamente, pero si no te digo un parejo No solamente, pero si no te estoy cingando de todos modos ¡Ah, esta triste canción de amor! La-la-la-la-la La-la-la-la-la